Hace dos meses los excarcelaron y ahora están en búsqueda y captura. Son las consecuencias de la aplicación de la ley de justicia universal que aprobó el PP en solitario. La Audiencia Nacional entendió que la reforma les obligaba a dejar en libertad a estos narcotraficantes. Pero ahora el Supremo, y por unanimidad, sentencia que por encima están los tratados internacionales. La decisión del Supremo cada uno la lee a su manera. La oposición culpa al gobierno de este Galimatías. El ministro Gallardón es un peligro para la democracia. Bienvenida a este despertar de la judicatura. Viene a demostrar que el Partido Popular no solamente se precipitó, sino que se extralimitó. Pero el PP lo interpreta como la confirmación de su reforma de la ley de justicia universal. Apaga las voces de todos aquellos grupos parlamentarios o partidos políticos que decían que la reforma iban a permitir espacios de impunidad. Queda demostrado que algunos jueces de la audiencia interpretaron erróneamente la ley de justicia universal. Espero que los que acusaron al PP pidan perdón. No es el único palo que ha recibido hoy esta reforma. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de los socialistas. Tenía pleno convencimiento de que este recurso sería admitido a trámite y desde luego sería declarada inconstitucional. Ahora la demanda se trasladará al Congreso, al Senado y al Gobierno que tendrán 15 días para formular alegaciones.